¿De qué se trata justamente la UICN? Los miembros de la UICN son organizaciones, gobiernos no gubernamentales, agencias gubernamentales, acciones indígenas de 162 países. ¿En cuál es la importancia de difundir todo este tipo de conocimientos al mundo? Sí, creo que la importancia es que el ciudadano informado toma mejores decisiones. En Venezuela tenemos unos 90 expertos que forman parte de las seis comisiones de la UICN. Y pues con este evento lo que queríamos era reunirlos a la mayor cantidad posible y fomentar que hagan trabajos más articuladamente en pro de la conservación en Venezuela. Y justo ahorita, ¿nosotros qué estamos haciendo tal vez como Empresa Espolar? Son casi 50 años en el trabajo. A pesar de todas estas cosas que vivimos hoy en día con la problemática ambiental en el país, Empresa Espolar, y particularmente su fundación, no da la espalda. Sigue siendo y sigue apoyando iniciativas. Por eso estamos en este auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.